Tantiaguri a ti, Tantiaguri a ti, Ale, Tantiaguri a ti, Tantiaguri a ti, Cumpleaños Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desea tu amigo peluquín, Cumpleaños cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desea tu amigo peluquín, un deseo, un deseo, un deseo, no lo hundire, no lo hundire, 3, 2, 1, vía, 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 no, no, no Luna, no Luta, no, luta Mordidita 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 Andate bien ¡Ay! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!